¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque vamos a salir del refugio Sanarion hacia el bosque de Terokar. Y hemos llegado con la misión que nos dieron que tiene que ver con los Sanarion, con la expedición Sanarion para ser más específicos. Y sí, por fin llegamos a lo que es el bosque de Terokar y acá también hay dinámicas, sí, PvP, la cual vamos a ver también al final con el video anterior. Les quiero mostrar el set que vamos a utilizar en esta zona, la cual es más agresiva, porque siento que es un lugar como más agresivo. Más adelante lo verán porque... ¡Saludos! ¡Saludos! Ten cuidado al ir al mato real, chamán. Hay un aura perjudicial en este sitio. Debe ser el residuo de lo que fuera que destruyera a mis compañeros Drías. Algo pasa en el mato real, Sanarion. Me alegro de que el refugio te enviase. Los Drías del mato real están muertos. Solo quedamos otro compañero que está loco y yo. ¿Cuál es el otro compañero? No lo veo, pero está por ahí. No sé qué ocurrió, pero pretendo llegar al fondo del asunto. Fuera lo que fuera, ocurrió rápidamente y no parece muy normal. ¿Me ayudarás? Pero claro que sí. Extraña energía. Algo extraño ha cambiado las teropolillas del mato real. Antes había esa forma de viají, pero ahora solo quedan las teropolillas. Y si bien estas eran pacíficas, ahora están agitadas y no duden en atacar cualquiera que se acerque. Necesito compararlas a las teropolillas sañosas, a las que están normales. Creo que normales son de acá afuera. Consigue muestra de ambas, encontrar las teropolillas afectadas en el sur y en el norte. Seguro que sea lo que sea, esto está relacionado con la muerte de los Drías. ¿Más reputación? Bueno, que no me viene mal. Pistas en el matorral. No tengo ni idea de lo que mató a los Drías allí. He estado fuera de un par de días investigando. El vertedero de huesos al sur, por favor, ayúdame a descubrir lo que provocó la terrible tragedia. Ve al matorral y busca alguna pista que pueda revelarnos algo cuando estuve allí. Jugaría de que vi un tabido con un extraño objeto a su lado. Y no te preocupes por Trelos. Sé que se ha vuelto loco por lo que ha pasado, pero es completamente inofensivo. ¿Trelos? ¿Dónde está Trelos? ¿Su compañero dónde está? Bueno, las muestras las vamos a conseguir en un momento. Afortunadamente no me aparece el nombre. Pues nada, se ha caído el servidor y volvamos. No me acordaba ni qué es lo que estaba diciendo. Algo que sí tengo claro es que voy a recoger una muestra de cada uno. Porque son por los dos lados y creo que toca matar bastantes. Para conseguir solo uno. No me acuerdo si alcancé a comentarlo del cambio del talento. Que me gustaba estéticamente más que el otro par. Pero son cosas menores. Hay que ver cómo funciona. Por el momento estoy viendo que funciona casi, casi igual, no igual. ¿Por qué no he visto el primer crítico este? ¿En serio? ¿No he visto el primer crítico? Ahí está la primera muestra. Vamos a ver si... Aquí puedo recoger una segunda. De la polilla sañosa. Ahora intentemos con las polillas normales. Las que no están, como por decir, endemoniadas. Que son estas. Pues por el momento no me está gustando el cambio. Siento que has perdido poder, Chami. Has perdido mucho poder. Desde el principio de la serie has perdido mucho poder. Ah, ahí está. Priequitico, 2400. Sí, me bajo. Me bajo, me bajo. Creo que antes pegaba más duro. Creo. Tranqui, ya no me acuerdo. Ah, 3700. Más o menos yo he pegado así. Pero creo que yo he pegado 4100 máximo. Creo. Sigue pegando más bajo de lo que pegaban. Sí, señores. Ahí está la primera muestra. Le pegamos esta. Las dos muestras de las polillas normales. Y dos de la otra. Cuando ya termine esto. Antes de entregarla. Nos vamos a encontrar donde el objeto extraño. Pues por lo menos buscándolo. Listo, ya tenemos las 4. Ahora vamos a ir por el objeto extraño. Que está aquí dentro de lo que es, por decir. La casa mayor del matorral cenarion. Por decirlo de alguna forma. Recojámoslo. Y dice. Este extraño objeto parece ser algún tipo de dispositivo de ingeniería. Aunque no se parece nada en lo que hayas visto antes. A juzgar por su apariencia. Se diría que sea lo que sea. Ya se ha utilizado. Y a juzgar por la distribución de los cadáveres que hay por aquí. Se supone que sea lo que sea. Ya se utilizó con efectos mortíferos. Pues ahí está. Ahí está. El loco este. Está por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí me aparece. Allá está el otro druida que se volvió loco al ver que todos sus amigos han muerto. Que son los cadáveres que estaban atrás de donde encontramos el objeto extraño. Yo creo que esto es como un tipo, por decirlo de alguna forma, de plaga. Creo. Vamos a averiguarlo. Saludos, caminante. Ok. Extraña energía. ¿Tienes mis muestras? Aquí están. Qué raro. Las muestras de las teropolillas sañosas están imbuidas con algo que parece ser manapuro. Por lo visto, lo que provocó su muerte también dejó el campo de energía residual. Pero por lo visto, las teropolillas no muerieron. En vez de eso, se provocó un estado de agitación aguda. O sea, es como si no tuvieran conciencia y pum, solo quisieran matar. Parece evidente que esa energía extraña proviene de lo que atacó al matorral. Y ahora completemos la otra visión, que es la de pistas de matorral, que es cuando recogimos el objeto extraño. Así que tenías razón. Ese era el cuerpo de uno de los tabidos. ¿Y quieres confirmar que había un objeto extraño a su lado? No tiene ningún sentido. ¿Qué hacía ahí un tabido? ¿Y qué es esa cosa? ¿Acaso fue lo que provocó todas esas muertes? ¿De pronto? ¿Qué? Algo dijo el otro, el loco. Cueste lo que cueste. No sé qué pensar de todo esto, pero sé cómo conseguir más pistas. Espor es un mercader tabío que trafica con toda clase de bienes e información. Si lo convences para que hable, seguro que te contará algo interesante. Viaja por la ruta entre Turem y Shatrat. Pero ten cuidado, viaja con guardaespaldas. Que la luz del sol eterno... Si no estoy mal, él viaja por todo este camino, ¿no? O sea, por todo esto. Voy a buscarlo. Voy a intentar no hacer cortes. Y voy a ponerle como reputación la expedición sin ayer. Si es que no está puesta. Esta es la que está acá abajo. Algo está sonando desde el rato, pero ¿ustedes creen que yo sé qué es eso? No. No sé qué es. Bueno, pues por este lado no está. Posiblemente por el otro lado esté. Aquí está. Aquí está. Creo que es este. Guardaespaldas. Empor. Aquí está. A ver, venga para acá. Necesito... Estoy muy ocupado. Muy ocupado. ¿Qué? Empor. ¿Me vas a contar lo que quiero saber? O si no, te pego. ¿Qué significa esto? Pues lo siento. ¿Ya? ¿Ahora sí me vas a contar lo que quiero? Vale, vale. Te diré lo que sé. Pero no es mucho. Me encargaron la recogida y la entrega de unas cajas de mercancía de un etéreo en la ciudad de Chiatrat. La última vez que vi estaba justo fuera de la taberna del fin del mundo. En el bajo arrabal. Se llama comerciante de viento latral. Y eso es todo lo que sé. Si quieres más respuestas voy a hablar con él. Ok. Pero eso aún no lo vamos a hacer. Sí vamos a terminar el video con él. Pero antes vamos a hablar con el loco que está acá adentro. Que está caminando por donde voy. O sea, él camina por todo esto y se ve por acá creo. Vamos a comprobarlo. Ya me debería aparecer mi mapa. Ah no. Se manda vueltas por todo lado. Yo pensé que ese era su camino. Porque ahí es donde yo lo había visto. A ver. El tabido la verdad cuando vine no me fijé cuál era el tabido. Y el tabido... Ah es este. Recordemos que los tabidos son como los draenei que se quedaron acá en Terrellende cuando huyeron. A ver. Celadur Trellos. ¿Encontraste los ojos de... Na... Naftral? ¿Ar? Los vigilan a todos. No me atrevo de subir a la torre a hablar con él. Pero tú tienes cara de elocuente. Pero ten cuidado. No les gustan las bromitas ni las tonterías. Si puedes, compénselo para que baje. Y haz lo que sea para que deje de mirarme. Vamos a intentarlo, la verdad. No sé. A ver. La torre es la de acá arribita, ¿no? Él da vueltas por allá. Me pareció a lo visto. Miren. Mientras yo estoy en el matorral cenarion. Tengo todas las estadísticas reducidas al 5%. Y se me va todo raro. O sea. Un rarongo. Mantemos lo que esté en el camino. Ah. 4.500. Ahora sí fue un crítico bueno. Ah. Pero eso fue con el... Con el propio. Ah, no. Creo que está pegando igual. No, no. Creo que se había confundido con los golpes. Toca poderme revisar. Los videos entereres. Ah. Con que usted es... Naftral R. Naftral. Naftal. Naftal. Muere. Lo siento. Pero él no quiere hablar conmigo. Y yo no tenía más opción. Ay, demonios. Me va a matar. No. Me maté. Menos mal. ¿Dónde está? Aquí está enfrente mío. En el fondo es lo mejor. Si no puede aceptar civilizadamente una invitación. Entonces es lo mejor que puede que se quede donde está. El celador Trelos parece confundido por un momento. ¿Qué eres tú? ¿Y qué haces aquí? Sal de aquí antes de que sea demasiado tarde. Y aumente más reputación con la expedición Cerrarion. Que no me viene mal. Me viene bastante bien. Para ahorrarme... Para avanzar. Mejor dicho. Cuando vaya a ser las mazmorras de los nagas. En... ¿Qué? Marisma de Zangar. Para subir... Para saltarme, ¿no? Y para tener la montura. Entonces vamos a ir... Donde el comerciante viento... Natarí. Nataray. Natralay o Nataray. Vamos a volver a mirar. Natralay. Esas Is... A mí me parece una L. O sea, es que se parece una L. No se ven bien. A ver, está bastante cerca. Ah, ciudad de... Es la peada en que entramos, ¿no? Sí. Es la peada en que entramos. La ciudad de Shatrat. Lo que pasa es que la descubrí cuando pasé por el lado. Han descubierto el bajo rival. Lo que pasa... Es que... Lo descubrí cuando pasé por el lado. Por acá. Pero eso no importa. Eh, ¿por qué? Vea, precisamente por esto. Pausé la experiencia a nivel 50... Eh, 69. Lo que pasa es que hay misiones que son de nivel 70. Y no las quiero hacer porque no me quiero confundir. Una cosa es... Hacer la zona. O sea, las misiones de la zona. Que por ejemplo... Esta me toca venir acá a la ciudad. Pero es de la zona. A las otras misiones que ya son de nivel 70. Que ya son en sí de la capital de la ciudad de Shatrat. Eh... Por eso la pausé. Estrategia nomás. ¿Qué? Oh, hay un concierto. Bueno. La tabla del fin del mundo no tiene nada que ofrecer a los de mi especie. Sin embargo, creo que atrae a todo tipo de clientela interesada en lo que tengo en venta. Me especializo en productos de ingeniería exóticos adquiridos en lugares lejanos. De vez en cuando hasta tengo un par de cosas raras a la venta. Comerciante de viento... Na, traí. ¿Sí? ¿En qué te puedo ayudar, Tauren? ¿Cómo? ¿Una caja? ¿O varias? ¿Sabe qué material estaba hecha la caja? ¿Y cómo se llamaba ese mercader? ¿En por? ¿Estás seguro de que era un tabido? No trato mucho con esa gente. A lo mejor se me activara la memoria si me hiciera su favor. Los aracabas... Shiktianos. Unos hechiceros primitivos robaron recientemente un envío voluminoso de mis exóticos productos. ¿Quieres recuperarlo todo? Encontrarás el velo Skit justo al sur de la ciudad de Shatrat. Tenemos otra misión por acá. La cual no vamos a hacer aún. La vamos a hacer después. Y nos toca ir al sur. ¡Qué interesante! Oh, y acá hay otra misión. Hay una cantidad de misiones, mejor dicho. Vitrana de guerra de Macrado. Bueno. Creo que primero lo importante, ¿no? Y esas son las misiones de la zona. En sí como tal, después hacemos la de Shatrat. Y después sí nos vamos para Nagrand. Esa creo que es la idea. Entonces, vamos a volver a mirar el mapa. Es que se me pierde. Y vamos a ir para donde los Aracoa. Supuestamente estoy en el lugar, ¿no? Sí. Aquí es. Velo. Skit. Bueno. Hay notas plumas de Aracoa. Si no estoy mal, tenemos que recoger eso para subir reputación con... No sé con quién, pero toca subir reputación con eso. Venga para acá. Tampoco he mirado si hemos desbloqueado algún otro tipo de reputación. Pues por el momento no. Por el momento. Vamos a conseguir los primeros tres. Y vamos a entregar. Listo, nos fuimos. Un pequeño favor. Veamos si estoy recuperando la memoria. Sí, ahora empiezo a recordarlo todo. Y creo que tu diligencia es un asunto que merece más información que buscas. Sí, nada de esto me sirve. Esto sí creo. Investigación de tu REM. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, recuerdo vender varias casas extraños componentes de ingeniería de Empor hace un mes. No tengo muy claro para qué se utilizaban, pero sí sé que se iban a entregarlos en tu REM. Quizás todavía haya un par de casas allí. Miremos, miremos el mapa, miremos el mapa. Y creo que lo mejor es ir lo más rápido posible. Ah, me toca al ver entregar con usted. Listo. Llegamos a tu REM. Y acá me atacan estos carruñeros de tu REM, que son los de ese tipo de los tabidos. Ya les voy a dejar de decir tranei viejos y no tabidos, porque ya me lo aprendí. A ver, esa caja, ¿dónde he cargado de esta? Aquí está el mapa de esa cosa tan grande. Que me hace estorbo. Sí, debe estar acá, debe estar acá. ¡Oh, mírenlo! Lo he encontrado. Mensajero, ala de fuego. Eso es propiedad del ala de fuego. Aléjate de ahí. Sello, ala de fuego. Digo, presencia este sello a los piscitas de la ciudad de Shatrat para demostrar que has matado a un seguidor de Cueltalas de bajo rango. ¡Oh, interesante! Aquí se empiezan a esclarecer. O sea, ya tenemos lo de los orcos viles, lo de las nagas. Ahora aquí empieza lo de Cueltalas. Digo, digo, ¿qué decía? No, Cueltalas no. Qué tonto. ¿Qué es eso? Cueltalas. Cae el talas, cae el talas. Discúlpenme, por decirlo tan mal. Ahora vamos a entregar. Gracias. ¿Qué noticias traes, Higgs? Una caja. ¿Ethereos? ¿Mercancía entregada en Turrem? Pedestróticas energizadas y elfos de sangre preparados para entregar esta última caja al alto ala de fuego. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué relación tiene con lo que ocurrió a los durías en el matorral cenarion? Creo que deberíamos ver lo que contiene esta caja. Sí, yo también creo. Aún no acaba, aún no acaba. ¿Qué son estas cosas? No sé tú, pero yo no tengo idea de qué son estas cosas. Aunque sí sé algo. Parecen peligrosas. Higgs, creo que debería llevar esta caja de piezas a toque en el bastión rompe pedras al sureste. Quise saber qué son. Ve con la madre tierra. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué interesante! ¿Saben qué quiere decir eso? Que nos vamos a ir rápidamente hacia el bastión rompe pedras. Oh, uf, qué cantidad de misiones que hay acá. Qué cantidad. Acá sí vamos a tener una aventura bastante grande. A ver, aquí hay que nos toca entregarle la misión. Una de por acá atrás. El otro no es de esto. ¿Quién eres? Parece despreocupado. ¿Qué ocurre, chamán? Caja de piezas. ¡Oh, no! ¿Qué noticias tan horribles? No puedo creerme que solo queden dos de nuestros amigos de escenarios con mi vida. Muy bien. Deja que eche un vistazo a estas piezas. Espero que no sean lo que creo que son. Y mientras estudia las cajas, vamos a dejarlo para el siguiente video. Porque acá tenemos una cantidad de misiones impresionantes. Ya hacemos prácticamente todo esto. Bueno, por encimita. Creo que más adelante, pues, haré más cosas. Y espero que os haya gustado mucho el video. Y no sé nada más por ahí. Me despido. Espero que os haya gustado un nuevo set. Está bonito y alto. Bye, bye. No sé nada más por ahí.